Principio de Le Chatelier. Le Chatelier era francés. Si te fijas, en los siglos XVII y XVIII, XVII y XIX, la mayoría de los nombres que tienen que ver con la química era francés. Entonces, Henry Le Chatelier, de 1884, y de forma independiente, también se descubrió por el alemán Ferdinand Braut. Los conocimientos científicos en esa época, sobre todo había gente que estudiaba más o menos lo mismo y llegaban a las mismas conclusiones más o menos a la vez. Entonces, siempre hay uno más rápido. Este yo no lo he registrado, no lo he dicho, porque al otro le podía el nombre. Dice, toda momificación de un factor como la temperatura. Presión o concentración Provoco un desplazamiento Del equilibrio Ahora, es ahí cuadrado, que estamos dividiendo, vamos a otro término y multiplicando. En el sentido En el sentido Que se opone A la variación Del factor considerado Contra un desplazamiento Me explico Vale, vamos a estudiar los tres. No me diga por burra No me diga por burra Dice Dice Si a un sistema en equilibrio, una ración Se le añade Un reactivo Un reactivo Un reactivo Un reactivo La reacción Tiende a Tiende a Consumir la sustancia en yaquina ¿Cierto? Te voy a poner un ejemplo y te va a quedar clarísimo Pues ya explico de puta madre Por ejemplo Por ejemplo Que viene aquí Caco Caco 3 Una ración de equilibrio Bueno, está siempre Bueno, lo he colocado Se disoce Y por un lado queda K-O Y por otro C-O ¿Vale? Y ahora te digo Si yo añado K-C-O 3 ¿Para dónde se mueve la ración? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿Eh? No, está bien En su manera ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda? ¿Para dónde se mueve? Para la derecha. Porque dice la científica es consumir la sustancia. Si yo añado de esto, se va a deshacer. Si ahora, si añado KO ¿Cierto? ¿Para dónde se mueve? Para la izquierda. Para gastarse. Entonces, es que la reacción no tiene una cosa u otra. Tiene de los tres. ¿Vale? Tiene de los tres mezclados. Si yo echo de esto, hay más de esto de lo que había antes. Entonces, para ahorrar el equilibrio, una parte se tiene que descomponer para que llegue otra vez el equilibrio. Y si yo echo de esto, hay más de esto de lo que había antes. Entonces, tiene que reaccionar con un poquito de esto para formar más de esto. Siempre va a encontrar. Se lleva la contena siempre. Le chatelier, la mujer no podía con él. No podía. No podía con él. Cariño, no. No. Siempre igual. Y más pesado. Variación de la presión. 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 Dice, si se aumenta la presión en una reacción, pues ya se cansa de escribir. Si se aumenta la presión, el sistema reacciona, el sistema va a ir a la reacción. Para donde hay menos mole. Y viceversa. Viceversa no es la presentadora de mujer, hombre y viceversa, ¿eh? Vamos a ver. Mujer, hombre y viceversa. ¿Quién será viceversa por la presentadora? ¿Vale? Si se reduce, pues, ¿dónde es la mano? Porque si aumenta la presión, los moles están directamente relacionados con el volumen. Entonces, si hay más presión, irá, para donde hay más, menos mole, para que ocupe menos. Entonces, en esta, por ejemplo, tú tienes que hacer lo siguiente. ¿Cuántos moles hay aquí? ¿Cuántos moles hay ahí? Cuatro. Cuatro. ¿Y aquí? No. O sea, yo aumento la presión, ¿para dónde va? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Cuál derecha? Porque hay menos mole aquí. Y si disminuye la presión, como tiene más sitio, se abre y va para la izquierda. ¿O te ha quedado? Siempre es donde haya menos mole. Vamos a ver. ¿Ya? Me queda una. Se aumenta la temperatura. ¿Es para qué? ¿Vale? ¿A la temperatura? Sí, devuelta la temperatura. ¿Qué me ha entrado? El sistema se desplaza. ¿Esto está? ¿La toma sin presión? ¿Ya sé? Ya, ya, porque aquí no hay que hacer nada. Ah, ya está. Este sería 5 y este sería 2. En el sentido en el que absorbe calor. ¿En qué parte absorbe calor? Esto no me gusta mucho. Si aumenta la temperatura, se lo voy a poner de otra manera. Si aumenta la temperatura y es exotérmica, va hacia la izquierda. Ay, no estamos haciendo el G. Y se aumenta la temperatura y es exotérmica para gastar el calor para hacia la derecha. Donde se gasta energía. Por ejemplo, este. Nitrógeno más hidrógeno ¿Por qué no te sale? Dos amoníales. La entalpía, que es lo que tú tienes que ver, vale menos 92 kilohulios pulmonos. Entonces, si aumento la temperatura, esto ya da energía. Yo lo que quiero es que se aumenta la temperatura de menos energía. Entonces, voy para la izquierda. Porque esta reacción es exotérmica, pero la contraria es endotérmica, suba energía. Digamos que para la derecha es menos 92. Y para la izquierda es más 92. Entonces, si yo tengo más temperatura, positivo. Yo quiero, yo no quiero que me dé energía, quiero gastarla de la temperatura que me da. Pero si disminuyo la temperatura, para que suba la temperatura, voy a gastar. Voy a ir a la parte negativa. Voy a ir a la derecha. Y si una vez que endotérmica que esto fuera positivo, sería un gusto lo controlas. La rey tiene que estar sola.